...es la desigualdad, porque probablemente en este mundo globalizado, algo, probablemente no sé por qué lo digo, es verdad, una de las cuestiones que más van a destacar es esa llamada brecha digital. Lo voy a comentar después, si me da tiempo y si no, no es igual, lo comento ahora. La sociedad de la información no va a resolver las carencias que tiene el mundo. Puede potenciar que se palide, pero es un vehículo, no es una panacea. Así que probablemente tal y como van las cosas, los de arriba estarán cada vez más arriba y los de abajo estarán cada vez más abajo. Y si a uno le toca de un lado en la brecha digital que no es el bueno, la cosa va a volver. Y esto es como unas islas micheanas que se van separando a demás. Bueno, vamos al octavo rasgo, a la heterogeneidad. Es decir, la sociedad de la información, la globalización está permitiendo que a pesar de que haya una especie de uniformidad, esa reacción está surgiendo y está saliendo. Es decir, televisión e internet son, aunque mucha televisión está metida a través de internet, pero internet da la posibilidad de esa heterogeneidad. No todos somos iguales, hay ciertas cuestiones, aquí lo tengo, creatividad, inteligencia y arte, pero a la vez prejuicios, abusos, insolvencias y crímenes. Son cuestiones importantes. Eso sí, gracias a la vehiculación de la información de forma inmediata, todo nos puede llegar. Es decir, esta auditoría...